El Mundial Rusia 2018 ha comenzado y junto con él la expectativa de encontrar diversos mensajes simbólicos del nuevo orden mundial iluminativo e incluso ver como las diversas conspiraciones propuestas desde hace más de un año se hacen realidad. Es así que el día de hoy presentamos un análisis simbólico de cómo las interpretaciones propuestas en diversos foros de la conspiración con las cuales trataremos de encontrar un mensaje oculto dentro de la ceremonia de inauguración del Mundial Rusia 2018. Yo soy Ajonimus, somos el Ajo, somos conspiración. Bienvenidos. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Estadio Lushinsky de Moscú. Dentro del sub de apertura vemos cómo la cancha se convirtió en escenario de una colorida coreografía que acompañó la presencia musical del cantante inglés, Robbie Williams, quien ingresó en compañía del futbolista Ronaldo. Es así que comenzamos nosotros con el análisis escena por escena, con el simbolismo, donde el señor Salvador Gaviño Romero nos apoyará dando ciertas explicaciones y después continuaremos presentando también las supuestas interpretaciones de la música, el discurso del presidente Vladimir Putin y finalmente las teorías que están circulando. Simbología. El cantante inglés, encabezando la ceremonia, ingresa vestido de rojo y negro, acompañado de seis mujeres vestidas también de rojo. Y bueno, comencemos por el atuendo que presenta justamente Robbie Williams, el cual llega con un traje completamente rojo, una camisa negra. Ahí podríamos adjudicar obviamente el rojo, como yo he mencionado en algunas otras emisiones de Misterio 3, sobre todo haciendo la interpretación al respecto. El rojo nos da esta simbología directa hacia lo que es el poder, obviamente una simbología directa hacia lo que es Rusia. Este color rojo tal cual que nos simboliza plaza roja, el color del comunismo, el color de la bandera, bueno, que incluye dentro de su bandera, bueno, pues vamos viendo justamente este color rojo. Sin embargo, también podríamos interpretar esta combinación del atuendo en el rojo con el negro hacia ciertos líderes, incluso en la masonería se llegaron a utilizar estos colores. Los vemos actualmente en el uso de colores con los cardenales. Son colores de poder, ¿no? El rojo y el negro simbolizando absolutamente todo. Podríamos poner incluso sobre la mesa alguna de las características. El rojo, más allá también de hablarnos del calor, del poder, también nos puede simbolizar este lado de la sensualidad, de la pasión, la parte más creativa o incluso también lo más devorador. Mientras que en esta combinación con el negro, ya sea que en algunas culturas sea relacionado hacia el luto, hacia la soledad, incluso hacia la propia muerte, también el negro se ha distinguido mucho hacia las personas de la nobleza, hacia la alta calidad, hacia la propia elegancia. El escenario sobre la cancha presenta dos balones y repetidamente las figuras hexagonales y pentagonales. Tiendo ya perspectiva todo el campo, como bien menciona Zajónimus, tenemos un círculo en medio evocando justamente a este balón. Para muchos podría ser un símbolo de protección donde en medio vemos otro balón formado por tres escalinatas, cada escalinata con seis escalones, cada una que llevan hasta la plataforma de este, lo que podría ser una plataforma evocando incluso a una pirámide y que también tiene esta forma hexagonal en medio, una de las figuras también por geometría sagrada considerada parte de la flor de la vida, donde el hexágono se va repitiendo constantemente dentro de esa perfección, estos seis lados y de ahí desprenden justamente unos pentágonos evocando a las ventanas mágicas que habríamos visto en la descripción del logotipo de este Mundial Rusia 2018, que eran estas ventanas mágicas y sí, pues justamente se cambiaban las imágenes, obviamente una pantalla con leds, cambiaban las imágenes con este pentágono y un pentágono a su vez que está a la inversa. Entonces podríamos ver que esta plataforma central protegida por un círculo en la parte completamente plana nos lleva a seis escalones y en el séptimo sería ya la supremacía del ser humano, no olvidemos estos seis pasos previos a la supremacía del ser humano, llega a un hexágono y además los pentágonos que podríamos presumir están de manera inversa, el famoso pentagrama invertido, que ahí nos haría referencia a lo humano, está por debajo de lo material, sin embargo, vemos el humano viene de lo material de abajo y se da la cúspide, justamente subiendo estos seis escalones y estando sobre el... Tras un fugar silencio en la interpretación de la canción Let Me Entertain You, se ve la llegada de un fénix gigante acompañado del sonido de arpa y la introducción vocal de la cantante Aida Garifulina. Justamente uno de los planos que mencionas que es la llegada de este fénix que en realidad no es, o bueno, ha sido comparado con el ave fénix que nosotros conocemos a nivel occidental, para ellos es en realidad el pájaro de fuego o el pájaro dorado, muy parecida parte de la de la historia, es una de las figuras mitológicas eslavas o rusas más buscadas a lo largo de la historia, con ciertos poderes, ciertas atribuciones, también habla de un mensaje del gran camino y bueno, pues sí, la llegada de este pájaro de fuego o de este fénix nos llega justo con el sonido del arpa y acompañado de un canto podremos adjudicar incluso hasta angelical por parte de esta cantante de ópera rusa que va llegando montada sobre el fénix y se coloca justamente enfrente y ahí comienza su descenso. Para muchos ha sido la interpretación directa del ave fénix resurgiendo, bueno, podríamos ver si nos vamos directamente hacia la adjudicación de que es un ave fénix, bueno, pues es el renacer de las cenizas, no, no olvidemos que también el propio Vladimir Putin lo utilizó ahora en su nuevo, en su nueva toma de poder diciendo que justamente Rusia, la madre Rusia, está resurgiendo de sus propias cenizas, mientras que si lo vemos dentro de la propia leyenda, historias propias eslavas, pues es el camino rudo que se va a vivir con grandes, grandes resultados y podríamos ver también toda esta simbología de la mano tomada porque tenemos al lobo gris que sería la mascota del mundial, tenemos al propio, al propio, a la propia ave dorada que va llegando, este o ave de fuego que va llegando sobre el estadio con esta chica que podría representar a Elena dentro del cuerpo, dentro del cuento clásico ruso y también, por supuesto, pues encontramos a Robbie Williams simbolizando a Iván Zarevich, quien sería el que pertenecería a este cuento de Iván, el lobo gris y el ave de fuego. Tras posar la gran ave sobre la cancha, retoma el micrófono Robbie Williams y comienza a interpretar la canción de Phil, mientras en la cancha se escribe en ruso y en inglés la palabra amor. Después de eso vemos como Aida en compañía de Williams comienzan a interpretar la canción Angels sobre el balón central. vemos justamente, como bien mencionas, cuando llegan ya esta relación, encontramos a Aida junto con Robbie Williams encima de esta plataforma, de este templo, podríamos decir de esta semipirámide, por llamarle de alguna manera, los vemos encima, vemos esta combinación de colores, Aida con un vestido completamente blanco, con diamantes, evocando a un ángel cantando justamente la canción de Angels de Williams y los vemos ahí encima. Entonces tenemos al sumo sacerdote, la suma sacerdotisa juntos sobre el escenario evocando estos cantos y también es muy interesante ver el comportamiento de todo el elenco que está ahí alrededor con estas tablas, con forma como de óvalo, ahí podríamos estar hablando, evocando dos cosas, tenemos ya sea una evocación de las plumas del ave de fuego o del ave fénix o también tendríamos portales, podríamos ver una adjudicación directa a los portales o un tercer ojo, porque además van cambiando sus colores, van cambiando su comportamiento. Durante toda la presentación vemos cómo la coreografía con dos atuendos se manifiesta creando figuras evocativas. Con respecto a toda la gente que está ahí alrededor, obviamente que están haciendo todas las coreografías, los vamos viendo a lo largo de toda esta inauguración, de todo este concierto entre las melodías, vamos viendo cómo se van comportando como un ejército que va acoplando, como un tipo de súbditos, un tipo de seguidores del sumo sacerdote, la suma sacerdotisa y se van acomodando. Justamente cuando está Aida junto con Robbie Williams encima de esta tarima, de esta pirámide, volvemos a mencionar, podríamos adjudicar que están tomando filas, están protegiendo este círculo, toman filas y además abren el paso cuando salen, hablando de protección, ellos se ponen enfilados, haciendo un frente a esta tarima donde está el sumo sacerdote, la suma sacerdotisa, el ángel y el demonio, también podríamos adjudicarlos, entre el rojo y el blanco, completamente ahí manifiestos en una unión completa sobre la pirámide y van llegando las diversas naciones, obviamente los equipos jugadores que van a estar en esta contienda y llegan y además se van enfilando también como desde los ángulos, llegan desde los ángulos y llegan a acomodarse justamente con ellos. Además de estos portales que podrían ser portales dinámicos que van entre el cielo y el infierno, por ahí están cambios de colores que tenemos el blanco con azul junto con el rojo y el naranja y a su vez podrían ser estos espejos mágicos o estas ventanas mágicas que ya habían mencionado ellos en el diseño de la Copa Oficial de Rusia 2018, de este logotipo y a su vez también encontramos estos personajes donde el azul, también estos personajes que vienen con el color azul, bueno pues nos pueden estar hablando justamente del espacio o de un gran viaje, el propio aire, entre la sabiduría, la relajación, ahí vemos justamente esto acompañado de un blanco que puede ser la iluminación o incluso también esta parte estelar que no ha dejado de ser un tema principal manifiesto a lo largo de la Copa Rusia 2018. Finalmente Robbie Williams y Aida Garifulina llegan a la parte frontal donde ingresan Ronaldo y un niño quienes dan el puntapié inicial a Sabi Vaca, la mascota oficial. Podemos ver claramente este equilibrio entre el fuego y el agua, entre la luz y la oscuridad, o sea tenemos un yin yang completo, y obviamente el hombre, la fuerza masculina, la fuerza femenina, la fuerza de la luz, la fuerza de las pasiones, la iluminación, vemos esta conjunción constante entre estos dos personajes y además te dejo esta lista de las canciones que se interpretaron porque también debe de haber bastantes mensajes de por medio. La música Let Me Entertain You comienza declarando textualmente, el infierno se ha terminado y el cielo está aquí, no ha quedado nada que pueda darte miedo, mueve el trasero y ven aquí, ahora grita, soy una efigia ardiente de todo lo que suelo ser, tenemos el mismo rollo, querida, así que vamos, déjame entretenerte, déjame entretenerte, la vida es demasiado corta para que mueras, así que búscate una excusa, Dios sabe que tu madre te ha metido, mon cher, separa lo bueno de lo malo, ven y canta una canción diferente, no nos queda mucho tiempo, mon cher, mientras que la canción film nos dice en su melodía, ven y toma mi mano, quiero contactar a los vivos, no estoy seguro de comprender el papel que tengo que interpretar, me siento y le hablo a Dios y él se ríe de mis planes, mi cabeza habla un lenguaje que no comprendo, solo quiero sentir amor verdadero, sentir el hogar en el que vivo, porque tengo mucha vida, corriendo por mis venas y se va a desperdiciar, no quiero morir pero tampoco me entusiasma la vida, antes de enamorarme estoy preparándome para dejarla, me asusto hasta morir, por eso sigo corriendo antes de llegar, puedo verme venir, posteriormente Aduo continúa con Angels que dice, me siento y espero, un ángel contempla mi destino, y ellos saben los lugares donde vamos, cuando estamos grises y viejos, porque he hablado, la salvación permite que sus alas desplieguen, pues cuando me recuesto en mi cama, los pensamientos corren en mi cabeza, y siento que el amor ha muerto, en cambio estoy amando ángeles, y a través de todo, ella me ofrece protección, mucho amor y afecto, si tengo razón o no, y bajo la cascada, donde pueda tomarme, yo sé que la vida no me hará daño, cuando vengo a llamar, ella no me desampara, en cambio estoy amando ángeles, cuando me siento débil y mi dolor camina calle abajo, miro hacia arriba, y sé que siempre voy a estar bendecido con amor, y mientras el sentimiento crezca, ella le da carne a mis huesos, y cuando muera, el amor, en cambio, estoy amando ángeles. Cerrando el espectáculo, fue la melodía Rock DJ, yo en el escenario, pateando con tu torso, muchachos poniéndose altos, y las chicas aún más, ondea tus manos si no estás con el hombre, ¿puedo patearlo? Sí, tú puedes, lo tengo, fuck, lo tienes, alma, tenemos a todos, tengo el regalo, voy a pegarle a en la meta, es tiempo de mover tu cuerpo, Babilonia, vuelve en negocio, ¿puedes tener una prueba? Cada chica, cada hombre, es tiempo de mover tu cuerpo, si no puedes conseguir una chica, pero tu mejor amigo puede, es tiempo de mover tu cuerpo, Houston, ¿puedes escucharme? Control terrestre, ¿puedes sentirme? Necesito permiso para aterrizar, yo no quiero Rock DJ, pero estás haciéndome sentir también, ¿cuándo va a parar DJ? ¿Por qué estás teniéndome arriba toda la noche, cantando en las clases, música para tus montones? Para muchos, esta selección de canciones, para iniciar la Copa del Mundo, junto con todo el simbolismo, que nos compartió el señor Gaviño previamente, dan una clara alusión a un ritual, es así que podemos inferir, que en la orden que se presentan, se nos ha avisado, que hemos salido del infierno, y entrado en un nuevo plano, de un infierno incluso, donde se nos ha estado mintiendo, y que tenemos poco tiempo, para disfrutarlo, al pasarla a la canción de Phil, la cual tiene justamente, una introducción vocal, de Aida Garifulina, y ahí nos dice, que quiere contactar, con los vivos, como si de alguna entidad, se tratase, y después, nos menciona, que también el propio Dios, se burla de sus planes, por lo que debemos, gozar lo que tenemos, y es ahí, cuando llega, la conversión musical, y comienza el dueto, con la melodía Angels, justo cuando, nos comienzan a hablar, de la salvación, y las bendiciones, que recibimos, desde las alturas, finalizando, con Rock DJ, donde se nos habla, de una batalla, una manipulación, una nueva Babilonia, e incluso, del contacto estelar, con Houston, el discurso, finalizando el espectáculo musical, el presidente ruso, Vladimir Putin, junto con Gianni Infantino, titular de la FIFA, otorgaron unas palabras, para dar inauguración oficial, al certamen deportivo, mientras que Putin, se mantuvo diplomáticamente, en lo correcto, enfatizando una felicitación global, por el campeonato, más importante del mundo, Infantino, nos deja con un mensaje claro, con mucha interpretación, entre líneas, al declarar, bienvenidos, a la copa del mundo, de la FIFA, aquí en Rusia, el fútbol, va a conquistar Rusia, y desde Rusia, conquistará el mundo, disfruten de la mayor celebración, en la tierra, cabe resaltar, que muchos de los conspiradores, y observadores del misterio, se percataron, de estas figuras esféricas, llamadas orbes, circulando toda la transmisión, donde el presidente ruso, y el presidente de la FIFA, hablaron, será algo de relevancia, las interpretaciones, nuevo orden mundial, iluminati, para muchos conspiradores, esta ha sido una de las ceremonias, a nivel mundial, que sirve para mandar mensajes, encriptados, a sus seguidores, y mostrar aún, el control del sistema, dando seguimiento, a la figura del fénix, con la cual terminaron, las olimpiadas, de Londres 2012, vemos como ahora, las filas iluminati, han incluso invadido, Rusia, en medio de lo que sería, un ritual de la deidad Ra, y su gobierno sobre todos, entregando en una ceremonia, el sacrificio de los hombres, y dejando en claro, los conflictos, y el sometimiento manifestado, en la coreografía, extraterrestres, para otros seguidores, de la conspiración, y los mensajes extraterrestres, se continúan las líneas, de una nueva alianza, entre los consejos estelares, y ahora el presidente, Vladimir Putin, dejando en claro, el mensaje estelar, a través de los portales, las ventanas mágicas, y con la inclusión, de los colores blancos, y azules, incluso con los mensajes, de las canciones, donde nuestros hermanos estelares, que hemos interpretado, en la historia como ángeles, pronto contactarán, y nos siguen cuidando, Geopolítica, sin embargo, y tratando de ser más escépticos, dentro del análisis, de los símbolos, podemos interpretar, el reina ser de Rusia, como una gran potencia, tanto tecnológica, económica, y a nivel social, esto lo podemos resaltar, desde la alusión, del pase del ave fénix, que ha dado su control, en el mundo, de Gran Bretaña, a Rusia, y el resurgir, de la madre patria, la cual en el contenido musical, nos hace justamente, la invitación, a salir del infierno, en el que vivimos, y un nuevo renacer, donde habrá más estabilidad, e incluso amor, si a ello le añadimos, los elementos ritualísticos, también podemos interpretar, que ya los demonios, de occidente, serán eliminados, justamente, por la llegada, de una figura, angelical femenina, que trae protección, y bendición, para todos, finalizando, con las palabras, del presidente, de la FIFA, donde manda el mensaje, que Rusia, conquistará el mundo, estas son algunas, de las interpretaciones, y parte, de los símbolos, que vimos, durante la ceremonia inaugural, del mundial Rusia, 2018, quizás, quedan más mensajes, que debemos interpretar, a lo largo del certamen, y sobre todo, que debemos corroborar, una vez pasada, esta gran distracción mundial, si tienen más información, al respecto, de esta conspiración, u otras, por favor, no duden, en compartirlas, con nosotros, en nuestras redes sociales, y en la caja de comentarios, también los invitamos, a suscribirse, a nuestro canal, donde encontrarán, diversos contenidos, de política, misterio, filosofía, ciencia, conspiración, y mucho más, estén al pendiente, ya que en próximos días, pondremos para análisis, la introducción oficial, al mundial, por parte de la FIFA, muchas gracias, por acompañarnos, comentar, suscribirse, y darnos su like, yo soy Ejonimus, somos el Ajo, somos, conspiración, hasta pronto. Ejonimus, y la Ajo.